y me gusta el dinero bueno mi gente linda, mi gente hermosa hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Santa Marta y nos venimos con unas entrevistas hot, bien hot, calientica, bien melitica, ricolina hoy nos encontramos con? Andrea Andrea, cuantos añitos tiene? 22 22 añitos, bien vivido o que? me falta por vivir que rico, entonces puedes vivirlo con toda de que parte de Santa Marta eres? de acá, del rodadero del rodadero, o sea que eres dedito parado porque el rodadero de Stratosein? si, algo Andrea, dámele una vueltica a los seguidores para que vean está bastante cargada puro pescado y con yuca, y suero le faltas el suerito no lo he conseguido que rico, mi amor tu prototipo de hombre cual es? te puedo mirar obvio paso un 10 de 10 un 10 de 10 uy me estás emocionando bueno el tamaño ideal para ti cual es? mínimo 18 o tamaño mínimo 18 y de ahí que siga uy usted le gusta el bond tengo buen voltaje eso se le ve bueno mi amor mira vamos con esta preguntita esta preguntita ya está bastante caliente cual es tu posición favorita? en 4 porque a todas las mujeres le gustan 4 es que se siente todo hasta allá y como usted le gustan 22,30 la vas a sentir hasta acá hasta aquí que me baje y me suba es rico es rico bastante y agresiva también mi amor que tal eres para el baile hay un baile que se llama que twerky que está de moda ahorita que tal eres? me defiendo un poquito te defiende bueno nosotros los morenos nosotros le metemos calidoso el baile se baila chévere movimiento pélvico yo lo voy hacia atrás me muele me muele que rico oiga rompe los esquemas esta chica bueno mi amor nos vamos con una dinámica bien chévere quieres jugar o no quieres jugar si claro estoy activa beso o cachetada bueno listo piedra papel o tijera el que pierda mira si tu ganas me pegas una cachetada y si yo gano te doy un beso va para esa bueno listo bueno vamos a jugar piedra papel o tijera de una vez piedra papel o tijera te gané dios mío señor sabe mami prepárate pero no me vayas a pegar tan duro lo que pasa es que yo tengo la piel tan delicada de osito de peluche me puedes dejar una roncha yo te trato bien me vas a tratar bien rico de que me dijiste en la conversación anterior que estoy chévere entonces no me vas a maltratar lo tengo aquí dale no que cachetada tan valuda dale yo te la vuelvo pégamela como la debe pegar pégamela y ahora te pasaste y me partí tú me dijiste pero eso va por eso perdí bueno mi amor te voy a ser sincero y me voy a ir a juego contigo ok yo quiero darte un beso pero te voy a pagar por ese beso tengo novio y lo puede ver en el video cuánto daño tiene usted con su novio tres tres añitos pero no importa yo te voy a dar 500 mil pesos en efectivo que tengo acá 500 barras puedes contarlo un beso no no mi amor mira tú me tienes tan mal y eres tan irresistible que yo te voy a dar un millón de pesos por ese beso va para eso o no va para eso no te voy a rogar más yo soy fiel oh my god un aplauso para esta chica que las mujeres fiel si existen un millón de pesos un millón de pesos y no quiso el beso camarógrafo cortame y llame el favor que la chica no quiso la plata por favor pero ahora que terminemos ahora que hay que que terminemos podemos ir ir a donde el millón de pesos o sea que usted si me quiere dar el beso por el millón pero fuera de cámara no ya está cortado ya no hay nada me vas a dar el millón pero yo quiero sentir lo quiero ver cuando me des el beso te doy los otros 500 va para eso no, dámelo de una vez y yo te lo doy bueno, va para eso y me gusta el dinero dale, mi amor ahí va